Destinado o a representar De una punta a otra lo mejor de su casta En su camión el humo de una estaca Siempre le acompaña una baraja de cartas Años repartiendo afecto Huellas que no se lleva el viento La muerte te roja, un mal trago ofrece Te agarras a la vida con uñas y dientes Con uñas y dientes Sin mediar, deja sin respirar Abarca con su mano, lo que ocupa tu alma Da lo mejor, sin nada que esperar Hace soñar la sonrisa en su alma Siempre rodeado de gente Grandes, pequeños y adolescentes La muerte te roja, un mal trago ofrece Te agarras a la vida con uñas y dientes Con uñas y dientes La muerte te roja, un mal trago de gente La muerte te roja, un mal trago de gente La muerte te roja, un mal trago de gente Te agarras a la muerte te roja, un mal trago de gente Te agarras a la vida con uñas y dientes Y aunque te manches, queda tu carisma Tus recuerdos son mi herencia Ganaste la partida con uñas y dientes La muerte te roja, un mal trago de gente La muerte te roja, un mal trago de gente La muerte te roja, un mal trago de gente La muerte te roja, un mal trago de gente